¿Qué le pasará a mi pueblo, a mi pueblo verdadero? Ese que nadie conoce, pueblo de dientes pa' dentro Ese del cual hay sombrero, alpargata o pata en el suelo Aquel de manos callosas, tan fuertes como el acero Ese que huele a demonios, pero así el buen rezandero ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? Que habiendo tanto extranjero, que canta lindas canciones Prefiere a los carangueros, si aquellos con gran acento Endulzan los corazones, en los desviles de estrellas De radio y televisiones, y estos hablan de cucharas De julias y de camiones ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? Que no se llena con nada Come una vez por semana, gente desconsiderada Ya quieren ser como el perro de la gente acomodada Que tiene cama caliente, y una dieta balanceada Pero esos son pura raza, y mi pueblo es gente ordinaria Ingratos y tienen rachos, de cartones y de latas Y hasta vienen con el cuento de que ellos también son patria ¿Qué le pasará a mi pueblo? 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 En su cabeza caliente, que ahora salen con el cuento Del tan sudor de su frente Que sus hijos serán pobres, pero esos inteligentes Que no solo serán piones Que llegarán a gerentes Que ya mucho trabajaron pa'l señor terrateniente Y el derecho de las cosas es trabajar pa' su gente ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? Que vive tan desganado Casi que no come pollo, tampoco carne o pescado Solo papita y arroz, que gustos tiene tan raros Luego dice que está enfermo, y así se pasa la vida Pero eso sí, ¿quién le manda habiendo tanta comida? ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? En su cabeza caliente, que ahora sale con el cuento Del tan sudor de su frente Que sus hijos serán pobres, pero esos inteligentes Que no solo serán piones, que llegarán a gerentes Que ya mucho trabajaron pa'l señor terrateniente Y el derecho de las cosas es trabajar pa' su gente ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo? Que vive siempre engañado Lo engañaron los de arriba, lo engañaron de los lados Si es campesino le arrasa sus tierras y sus ganados Unos siguiendo una causa, y otros por ser encauzados Pero de todas maneras su clamor siempre lo callan No con muy buenas razones, sino a gritos de metralla ¿Qué le pasará a mi pueblo? ¿Qué le pasará a mi pueblo?